Este programa es presentado por Betson, una apuesta hace la diferencia Millonarios vuelve a la cancha después de ocho días de descanso desde la derrota con Águilas no juega, esa vez lo hizo con muchísimos ausentes por lesiones y la gran mayoría vuelven si el técnico quiere puede alinear a Larry Vásquez, a Leonardo Castro, a Macalister Silva y a Daniel Cataño estos últimos dos estuvieron ausentes por bastante tiempo, de hecho Cataño no ha jugado este año, si él lo considera puede utilizar a Emerson Rivaldo que es el último jugador que ha sido contratado para esta temporada, de esta manera Millonarios pues uno diría volverá por sus fueros, volverá a encontrar la nómina y volverá a encontrar su fútbol, con el equipo de emergencia logró ganarle a Medellín 5-0, ganó la Superliga, le ganó América y le ganó a Nacional en Medellín, nada mal lo que demuestra que el proceso de Gamero incluye que las alternativas cuando tengan que aparecer, lo hagan, así esto representa un poco más de sufrimiento, pero en el partido del sábado Millonarios debería sufrir menos, mostrar mejor fútbol y sumar de a tres porque tiene que asegurar la clasificación antes de que arranque la Conmebol Libertadores. Betson, una apuesta hace la diferencia.